Muy contenta, yo creo que cuando planificas algo es algo que esperas con ansias y bueno, ya estamos esperando el día de mañana, el trabajo ya se realizó como fue planificado entonces esperemos que todo salga como se ha planificado junto con el entrenador Odilon Cuauhti. Boston sería la segunda ocasión que corro en estas condiciones, en el 2007 también corrían condiciones similares, las condiciones son para todos entonces puede variar los tiempos, las marcas, pero pues todo es trabajo que se va a ver reflejado el día de mañana y se obtendrá un resultado del trabajo que todos hemos realizado. Agradezco el apoyo de toda mi gente porque me han demostrado que las buenas y las malas están conmigo, quiero mucho a mi país, soy orgullosamente latina y pues el resultado que sea lo voy a hacer con todo corazón y con toda la pasión y yo creo que están conscientes y yo estoy muy segura de que cada día que lo hago, lo hago para representar dignamente a mi país.